Doctor Américo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Viene a Lima dentro del lanzamiento de una campaña importantísima, que es una campaña de escala mundial, anunciada en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en julio del 2013. Es una campaña destinada justamente a defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Cajo el nombre de Libres e Iguales, iniciativa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El doctor Incalcaterra tiene una larga actuación en materia de derechos humanos, una de las tareas principalísimas de Naciones Unidas y que por supuesto siempre, siempre está rodeada de contrastes y dificultades. Muchísimas gracias, bienvenido doctor. Gracias, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo es este asunto? Yo veía ayer en la televisión italiana un debate interesantísimo sobre esto, porque en realidad se decía no hay una discusión con respecto a todos estos grupos, en fin, de personas que optan por variantes sexuales, si es que no hubiese de por medio costumbres muy arraigadas por un lado, prejuicios por otro, pero también en Italia sobre todo se señalaba la presencia omnímoda de la iglesia. Y entonces ahí se decía algo muy interesante, en defensa precisamente de que, en fin, el matrimonio es el matrimonio entre hombre y mujer. Y decía, en realidad, el que se ponía esto decía, en realidad la idea del matrimonio es una de las cosas que ha generado todo esto, sobre todo la iglesia. Pero había alguien que decía, perdón, pero el matrimonio es anterior a toda iglesia, es Adán Guieva. Pero en fin, es un tema que sin duda en términos de debate va atenuándose, ¿no es cierto? Se va aceptando que en efecto aquí lo importante es que prevalezcan los derechos humanos. Pero las variantes pueden darse en matices en algunos países. ¿Cómo observa usted la situación, la evolución del debate? Muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder compartir un poco con el auditorio sobre un tema sumamente importante para Naciones Unidas, que es el tema de la igualdad. Usted ha tocado justamente el punto de discusión que se da en torno a esta campaña de libres e iguales, que de alguna manera lo que trata de abordar una temática que es muy sensible para todas las sociedades y en el cual no hay un consenso todavía en relación con el tema de los derechos de las personas LGTBI y como se nombran. El tema es cuando nosotros confrontamos creencias, religiones. Entonces, evidentemente hay toda una carga que es histórica, una carga personal, una carga cultural, exactamente, que hay que tomarla en cuenta sin duda alguna. Pero para Naciones Unidas lo más importante son poner en el tapete de la discusión los derechos. Si estamos hablando de derechos, si estamos hablando de personas que tienen los mismos derechos que todas las demás, entonces la discusión para nosotros es en el plano de los derechos. Por eso la campaña Libres e Iguales es sumamente dirigida justamente a difundir cuáles son los derechos de todas las personas, incluyendo las personas que tienen orientación sexual como los LGTBI principalmente. En ese, nosotros lo que vemos es, en línea general, algunos países han avanzado más que otros, sin duda. Otros le falta avanzar en materia de legislación principalmente, donde se reconocen derechos para que puedan compartir una vida en común, pueden compartir sus bienes. Entonces, o sea, si vemos la figura del matrimonio, de alguna manera, que sea una figura que tenga aparejada, lo mismo derecho que tiene una persona que se casa con otra de otro sexo, el matrimonio tal y cual nosotros lo conocemos, pero para que esos derechos también sean reconocidos para personas del mismo sexo, que tengan los mismos derechos reconocidos y que no se discrimine. Aquí en nuestro país, a propósito de ese debate que ustedes, a ver, que tenemos ahora mismo en el Congreso, la oposición, alguna de la oposición precisamente a la normatividad que se estaba proponiendo, era que esto era el camino inicial para luego proponer el matrimonio. Y esa es la figura que, digamos, rige en el mundo, porque nos dicen, estamos atrasados, el Perú está atrasado, Latinoamérica está atrasado, en cuanto a reconocimiento de derechos en Estados Unidos, en Europa, están muchos avanzados y su legislación es mucho más moderna. Pero, ¿esa modernidad llega al reconocimiento de derechos, como usted lo plantea acá en esos términos, o ya a la misma figura del matrimonio? No, para nosotros lo más importante es que haya ese equilibrio de igualdad dentro de los derechos de las personas. Le podemos llamar matrimonio, lo que sea, no es el tema en sí. El tema es que tenga los mismos derechos, por ejemplo, en relación si hay una sociedad conyugal, digamos, de bienes gananciales, de herencia. O sea, lo mismo derecho que tendría una pareja normal de hombre y mujer, que lo pueda tener también otra pareja normal de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. El problema es que eso parte en sociedades como la nuestra de concientizar a las personas de que efectivamente una pareja de personas del mismo sexo es igual y no es una pareja aberrante y no hay una enfermedad y no están atentando contra la sociedad. O, si no se puede convencer a las personas, por lo menos que el Estado se convenza y no actúe de acuerdo con los prejuicios o ideologías que podrían tener los ciudadanos, que las pueden tener con respecto de eso o con respecto de mil cosas más. ¿Cómo se monitorea eso? ¿Cómo hacemos para que los Estados declarados laicos legiflen de manera laica? Correcto. Y es eso. La base es justamente lo que levantan ustedes. El Estado, la responsabilidad del Estado, de un gobierno, es justamente legislar en paridad de condiciones. No puede discriminar. Si el Estado discrimina, ahí es el agente primero que perjudica, digamos, a la propia sociedad. El Estado no debe discriminar en su legislación. Siempre tiene que salvaguardar los derechos de todos y de todas. ¿Y hay algún mecanismo para que, por ejemplo, un representante en un Congreso de la República, como ha pasado, no voy a dar nombres para no incomodarlo, pero como ha pasado en la última discusión que hemos tenido en el Perú, tenga frases absolutamente discriminatorias? Me parece increíble. Una persona sentada en un escaño que representa a los peruanos es capaz de decir que dos personas del mismo sexo son una situación aberrante. Y eso lo puede tener como una opinión personal. ¿Se puede manifestar en un espacio así? Nosotros consideramos que, independientemente del tema que estamos abordando de la discriminación, hay un tema de discriminación mucho más amplio en todo el mundo, y Perú no es la excepción. Pero, de todas maneras, lo más importante es también en relación con los mensajes homofóbicos y de incitación al odio que hay que evitar. Y en ese sentido es importante que se elegí en esa materia. Evidentemente, un parlamentario tiene ciertas inmunidades, pero eso no lo hace, digamos, de alguna manera libre para poder expresarse de una manera descalificadora en relación con seres humanos. No nos olvidemos la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo primero, que ahí se basa esta campaña, que lo que trata es de fomentar esta discusión, pero principalmente fomentar el reconocimiento de los derechos. El artículo primero dice, todos nacemos libres e iguales. No hay ninguna diferencia. No importa de qué color eres, de qué sexo, etc. Por eso, la campaña es sumamente importante, pero al mismo tiempo la pregunta es cómo puede finalmente ir direccionada no sólo a que se comprenda la importancia del asunto, sino también ir logrando que hayan mecanismos en los respectivos países que vigilen un poco justamente esta defensa de los derechos. Porque si no, en verdad, en cada sitio se producen expresiones extremas, incluso discriminaciones, violencias, en fin, que son las que poco a poco tendría que irse señalando que no son tolerables, que la ley pudiera también penalizarlas. Por eso mismo, en primer lugar, una legislación adecuada que haga un reconocimiento de los derechos de todas y de todos. Eso es sumamente importante. En segundo lugar... Porque la verdad es que hay que tener en cuenta que independientemente de los bienes gananciales estamos hablando de discriminación en el trabajo, en los servicios de salud, en fin, son cosas absolutamente vitales. Nosotros hemos registrado desde el año pasado a marzo de este año 14 asesinatos atribuidos a situaciones de violencia por discriminación. Crímenes de odio. De odio y de discriminación y de poliorientación sexual. O sea, ya estamos hablando de un cúmulo bastante... ¿Esto es fundamentalismo en el mundo árabe, en el mundo africano? No, no, esto es aquí, estamos hablando de aquí de... América Latina igual, ¿no? Claro, estamos hablando de Perú. Ese es sumamente un dato complejo, difícil. Por eso decía, una ley es sumamente importante que defina cuáles son los derechos de todas las personas. Una institución, tenemos la Defensoría del Pueblo, lo que tiene registrado también la mayor denuncia que recibe la Defensoría del Pueblo del Perú es en relación con situaciones de discriminación. Discriminación por orientación sexual es una de ellas también. Y a propósito de esto que comentamos en el plano local, su visita precisamente va en ese sentido para una campaña específica, mire, estamos en el mes del Mundial, está el Mundial, y la FIFA ha advertido una situación que considera homofóbica y discriminatoria, ¿no?, en los estadios. Ha amenazado, o en todo caso no ha amenazado, dice que evalúa sancionar a la Selección de México por la conducta de sus aficionados en el estadio, que cuando va a sacar el arquero, el equipo contrario, es un grito total, al unísono, es costumbre, en México dicen, o se ha hecho costumbre en los últimos tiempos, le dicen, puto. Entonces la FIFA dice que esa es una figura que alude precisamente de manera despectiva a los homosexuales, y que de esa manera quieren intimidar y los pueden sancionar. ¿En ese ámbito también se puede intervenir o interviene usted? Sí. ¿O qué le parece? Nos parece siempre cuando se, justamente, es una de las campañas de no discriminación que el secretario general acompañó el evento deportista, deportiva del Mundial. O sea, siempre nos asociamos, digamos, con grandes eventos deportivos o con otro tipo de eventos justamente para pasar mensajes a la población en general en relación con derechos, en este caso con el tema de la antidiscriminación, que es uno de los temas principales que afecta la convivencia a nivel mundial. Si uno hace un recorrido muy breve de cuáles son los conflictos que se están viviendo en el mundo, salen y parte principalmente de una situación de odio, de una situación de discriminación por lo motivo que ustedes consideran que pueden ser. Ahí está un germen que tenemos que combatir. Una sociedad sana está libre de discriminación. Queremos una sociedad sana, tenemos que trabajar sobre ese tema. Falta mucho, ¿no? Tengo entendido que en 77 países es que la homosexualidad es ilegal. Es ilegal, si hay pena de muerte, también por temas de homosexualidad, etc. O sea, tenemos un serio tema ahí en adelante y esperamos que los países como Perú, que tienen que adecuar más su legislación, realmente puedan empezar a trabajar para pasar esos mensajes de tolerancia, de no discriminación, que tanto hace mal, digamos, a la convivencia propia de una sociedad. Así como el cambio climático, tenemos que tener un cambio también por tolerancia. Muchísimas gracias. 8 y 51 minutos. Bueno, de hecho, la campaña va a incluir videos, anuncios, servicios públicos, distribuidos a las redes sociales, un sitio web, una serie de fichas informativas y naturalmente RPP también estará absolutamente dispuesto a defenderla. Muchas gracias. Gracias.